Estás escuchando a DJ Rafael Herrera 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 Mi amor Soy puta, pero no corrupta Borracha, pero buena muchacha Porque la que no es puta, no disfruta Y la que no es perra, no prospera Y la que no es zorra, no corona mi amor Mi amor Borracha, pero buena muchacha 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 Borracha, pero buena muchacha Porque la que no es puta Porque la que no es puta, no disfruta Y la que no es perra, no prospera Y la que no es zorra, no corona mi amor Mi amor Mi amor Borracha, pero buena muchacha Mi amor Borracha, pero buena muchacha Borracha, pero buena muchacha Dropping Dropping ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!